Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Este caso es el caso de Paul Martin Andrews que fue víctima de un secuestro, sin embargo este caso sí está resuelto. Y bueno, el caso comienza un 11 de enero de 1973 en un día lleno de nieve en Portsmouth City. Y este día marcaría un gran cambio en la vida de Paul Martin Andrews cuando él tenía 13 años. Y bueno, Paul Martin nació en 1959, es el primero de tres hijos. Ambos padres trabajaban todo el día así que prácticamente los niños se tenían que cuidar solos. Cuando Paul Martin Andrews tenía 11 años sus padres se separaron pero cuando él tenía 12 años se divorciaron. A la edad de 13 años su madre se volvió a casar y su padrastro tenía tres hijos más. Y aquí fue cuando se mudaron de la isla White County a Portsmouth City que es donde todo esto pasó. Ahora cuando Paul se muda a la nueva ciudad había tantas cosas que hacer. Era muy diferente de estar en una isla, estar en una ciudad. Así que había como muchísimos lugares de juegos y cines. Aparte Paul recientemente le había dado por fumar. Entonces él estaba como siempre en busca de hacer dinero para poderse pagar sus entradas al cine, sus videojuegos, sus cigarros, etcétera, etcétera. Y pues también para generar este dinero muchas veces él hacía algo que era muy común en este tiempo que era que los niños en su bicicleta pues repartían el periódico en los vecindarios. Ahora, un día en enero empezó a nevar bastante y todo estaba congelado. Esto fue seis meses después de que se mudaron a esta ciudad. Y pues al día siguiente, un jueves, las calles estaban totalmente congeladas. Era imposible salir así que las clases se cancelaron. Entonces Paul se quedó en casa con sus hermanos. Sin embargo, se percataron de que no había leche. Así que Paul decidió salir a comprar la leche. Sin embargo, en la mañana él haya salido a trabajar en el periódico pero con patines y con un trineo de lo congelada que estaba en la calle. Bueno, él tenía que recorrer cuatro cuadras de su casa para llegar como a un pequeño mercado donde él podría comprar la leche. Y cuando estaba a tres cuadras de su casa, es decir, le faltaba una para llegar a la tienda, una van de color azul se le empezó a emparejar y fue cuando se detuvo y le preguntó que si quería generar un poco de dinero ayudándole a mover unos muebles. El hombre se presentó como Peewee y Paul Martin dice que probablemente utilizó ese nombre falso, obviamente, para intentar verse como más inofensivo, vulnerable y cosas así. Obviamente, como les había dicho antes, Paul estaba buscando cualquier oportunidad que tenía de generar dinero y dijo, pues está bien, le ayudo a mover unos muebles y me voy a ganar unos dólares. Así que aceptó y se subió a la van. Cuando se subió, vio que el hombre empezó a manejar hacia la carretera que era para salir del estadio. Y aquí fue cuando se empezó a preocupar demasiado. Y aparte, en algún punto de este viaje, Paul notó que había un cuchillo de mango largo café de madera en la parte posterior del comportamiento del motor. Y bueno, aún así, aunque estaba preocupado, no decidió hacer nada. Pensó que a lo mejor nada más estaba siendo muy paranoico y decidió prender un cigarro. Y cuando lo prendió, el hombre, Peewee, le dijo que él también fumaba y que de hecho fumaba de la misma marca y le empezó a hacer como plática hasta que después estacionó como en una tienda para comprar unas cosas para su hermano porque supuestamente los muebles y todo esto, la ayuda iba a ser para la casa del hermano, así que para allá iba. Y pues durante todo este tiempo que el señor se bajó a comprar las cosas en la tienda, Paul se quedó solito en la van y dijo que sí sintió como una muy mala vibra y que le dieron ganas de salirse de la van y salir corriendo y escaparse. Pero primero, pensó que a lo mejor estaba siendo igual muy paranoico y que no era para tanto. Segundo, para este punto ya habían viajado tanto que ya no tenían la menor idea de dónde estaba, así que no sabía ni siquiera para dónde correr. Y tercero, le daba mucho miedo que sus papás descubrieran lo que había hecho. Y aparte, se sentía mal porque no quería que el señor pensara que pues él había aceptado ayudarlo y al final de cuentas simplemente se había escapado, así que decidió esperarlo. Y pues después de unos minutos ya regresó el hombre y regresó con muchas bolsas de mercado y con cigarros para Paul, que pues eran de la marca Marlboro, la marca que habían discutido anteriormente que les gustaba a ambos. Y bueno, mientras seguían manejando, el hombre constantemente trataba de involucrar a Paul en la conversación, haciéndolo hablar de sí mismo y diciéndole que todo está bien y que ya casi iban a llegar, que ya no faltaba mucho, que no se desesperara, etcétera, etcétera. Y pues cuando finalmente se estacionaron, porque ya habían llegado, el hombre se molestó porque vio que había una cadena que bloqueaba el camino de tierra que guiaba hacia la casa de su hermano. Así que tendrían que bajarse del coche, caminar por todo el camino de tierra hacia la casa de su hermano, agarrar la llave para la cerradura, regresar, quitar la cerradura y ahora sí podrían pasar con el coche. Entonces pues le pidió a Paul que si le podía ayudar de una vez para bajar las cosas y llevarlas hacia la casa de su hermano caminando. Y pues empezaron a caminar hasta que caminaron como 10 o 20 metros y fue cuando el hombre le dijo que se le había olvidado algo en la camioneta, así que que él lo esperara ahí solo en este camino de tierra, mientras él regresaba a la camioneta a agarrar esto que se le había olvidado. Para este punto, del punto en el que estaba Paul, él todavía podía ver a lo lejos la camioneta. Entonces cuando el señor empieza a caminar para la camioneta, ve que se pone algo en la parte delantera de sus pantalones y es cuando ve que se mete el cuchillo. Pero igual, o sea, ya estaban aún más lejos, literalmente en medio de la nada y ya se puso demasiado nervioso y ya no supo qué hacer. Y bueno, ya lo alcanzó y otra vez siguieron caminando cuando de repente el hombre lo detiene. Se detuvieron donde había como un arco elevado que estaba como a unos 30 metros de la carretera. Y le dijo que en este punto era donde estaba la caja de venados de su hermano, que pues era como un refugio en el que se metía su hermano cuando iba de cacería. Y pues tenía como un pedazo de lata muy viejo que nada más como sobresalía del suelo. Y entonces cuando lo levantó el hombre, pues vio que obviamente para adentro había como un pequeño refugio, como una caja. Y pues le contó todo, que obviamente su hermano iba de cacería y que este era igual donde él se refugiaba. Entonces aquí fue cuando Paul se sintió mucho más aliviado porque dijo, ok, tiene sentido la historia, o sea, no me está mintiendo este hombre. Y pues supuestamente le estaban llevando todos los suministros, la comida y todo esto al hermano. Así que el hombre se metió dentro de la caja y le pidió a Paul que le fuera pasando los suministros para que él pudiera irlos acomodando dentro de la caja. Y después le dijo que se metiera él también dentro de la caja para ayudarlo. Y pues la caja estaba hecha de madera, era de 1.2 metros de alto por 1.2 metros de ancho y 2.4 metros de largo. Así que era bastante pequeña. Y pues tenía como un pequeño estante donde podían poner como las latas de comida y todo eso. Y el piso estaba lleno de bolsas de dormir. Y pues ya una vez que los dos estaban adentro, Paul vio que el cuchillo que tenía el hombre estaba clavado en uno de los estantes. Y le dijo que Elsa podía ir hasta el fondo de la caja para ayudarlo a extender una sábana y como preparar el área, por así decirlo, para cuando llegas a su hermano de cacería. Y bueno, Paul se va hasta el fondo de la caja para estirar la sábana. Y aquí es cuando el hombre le dice, te tengo malas noticias, acabas de ser secuestrado. Ahora, en este momento Paul sintió su sangre así enfriarse completamente. Y el hombre se echó a reír y le dijo, ay, o sea, ¿no te puedes tomar una broma o qué? Dijo como que no, no te creas, o sea, solo estaba bromeando, pero sí necesito que te quedes aquí hasta muy tarde. Y esto fue como un cambio súper radical y a Paul le dio mucho miedo, así que se puso muy a la defensiva. Y le dijo que no se le ocurriera decirle nada porque él había estudiado artes marciales y que le iba a hacer daño si él se atrevía a tocarlo o algo así. Y en el momento en que dijo esto, de repente el hombre se le lanzó, lo agarró y Paul alcanzó a agarrar el cuchillo, pero el hombre lo golpeó y fue cuando Paul dejó de luchar. Aquí fue cuando Peewee, el hombre, le advirtió que si volvía a tocar el cuchillo que lo iba a matar. Y pues era un cuchillo de 30 centímetros de la marca Old Hickory. Y Paul dice que hasta la fecha él tiene bastantes problemas con justo obviamente esa marca de cuchillos que tiene muchísimo problema para pasar en las tiendas por el área de cuchillos porque si ve exactamente esa marca o ese cuchillo no puede, o sea, le dan como ataques de ansiedad y que es algo que siempre está como en sus recuerdos. Y bueno, Paul dice que él no tiene un record exacto de todo lo que pasó estando ahí, nada más recuerda de cinco incidentes en específico, a pesar de que él sabe que ciertos días lo llegaba a agredir hasta tres veces al día o más. Dice que el primer incidente pasó casi de inmediato, que el hombre le puso vaselina en sus partes íntimas y que le dijo que lo que iba a hacer iba a ser muy incómodo, pero que era algo necesario que tenía que hacer. Así que nada más que no dijera nada, igual lo iba a matar. Y pues él dice que para él en ese momento duró como para siempre infinito, pero que probablemente fueron como 10 minutos y pues ese fue como el primer abuso sexual que hubo, que fue casi de inmediato. Y pues después de esto le indicó que se cambiara, tenía ropa nueva para el niño y pues en ese momento él dice que no entendía por qué le había dado ropa nueva hasta que después entendió que si era por si se llegaba a salir de la caja, que pues obviamente no lo reconocieran por su ropa. El segundo incidente que recuerda es que el hombre lo tocó en sus partes íntimas y pues dice que él obviamente en el momento no tenía la menor idea de lo que estaba pasando, no entendía la situación, pero que cuando terminó todo, que el hombre le dijo que si había sido su primera vez y Paul le mintió y le dijo que no, que ya lo había hecho con una supuesta novia. Y pues dice que el hombre como que se molestó y se decepcionó el hecho de que no hubiera sido como que su primera vez, por así decirlo, cuando pues obviamente estaba mintiendo, si había sido, pero dice que esto ayudó mucho porque fue la última vez que hizo un acto similar. Al poco tiempo Paul descubrió que si él mantenía hablando al hombre y le seguía la conversación y simplemente hablaba y hablaba y hablaba, evitaba que el hombre abusara de él, así que hablaba sin cesar todo el día y toda la noche con tal de que no hubiera tiempo ni momento para que abusara de él. Hablaron de la familia en algún punto, Paul le contó de sus hermanas y el hombre, Peewee, le contó que supuestamente tenía dos hermanos menores e incluso le mostró fotografías de los supuestos hermanos. Sin embargo, después Paul se enteró que no eran sus hermanos, sino eran víctimas anteriores del hombre. Paul siempre estaba tratando de ayer la manera de evitar todos los abusos. En un punto intentó negociar con él como que hubiera lo mínimo de los abusos posibles, pero el hombre se molestó mucho y lo amenazó con desnudarlo, sacarlo, encadenarlo a un árbol y pues donde básicamente él le daría como latigazos hasta que sangrara y luego lo dejaría hasta que se le congelaran las heridas para luego volverle a hacer lo mismo. Entonces obviamente quedó súper traumado el niño y no volvió a intentar negociar nada ni sacarle el tema. Y le rogó que por favor no fuera a hacer eso y otra vez el hombre se echó a reír y le dijo como ¡Ay, no puedes tomarte una broma! Y pues dice que también muchísimas veces Paul fingía estar dormido también para evitar que hubiera algún abuso pero que no ayudaba en lo absoluto. Hubo demasiados abusos, incluso muchísimo peor que estos y mucho más explícitos, pero pues no los voy a decir aquí. Sin embargo, Paul Martin Andrews escribió todo un artículo para una revista que se llama The Hook en el que él sí describe muy a detalle todo lo que le pasó. Entonces digo, por si alguien quiere saber por todo lo que pasó, pues está ese artículo en el que él lo explica desde su persona. Pero bueno, en algún punto finalmente el hombre le dio dos opciones y pues fue tres días después del secuestro cuando le dio estas opciones. La primera opción era que el hombre lo iba a llevar de regreso a su casa, pero Paul tenía que decir que él se había escapado y no podía decirle absolutamente nada a sus padres. Iba a estar siendo vigilado constantemente por otro hombre para que él no fuera a decir nada y a cambio de esto, pues el hombre le iba a dar 50 dólares. La segunda opción era que Paul se quedara en la caja y que el hombre se fuera, que le marcara a la mamá para que le dijera exactamente el sitio en el que él estaba y que pues Paul esperaba en la caja, que su mamá pasara por él. Sin embargo, esto iba a tardar como un día para que el hombre tuviera tiempo de escaparse y pues le dio cuatro horas para decidir. Paul tomó la segunda opción porque no quería estar viviendo constantemente vigilado por alguien y como siendo acechado por otro hombre por parte de este hombre Peewee. Así que tomó la segunda opción y dice que el hombre ató sus manos y sus pies con un alambre y lo empezó a golpear en la cara por no haber tomado la primera opción. Finalmente, el jueves, exactamente una semana después de que lo había secuestrado, Peewee anunció que ya se iba a ir, lo iba a dejar solo en la caja porque le dijo que si se quedaba un día más, lo iba a matar y no quería eso. Así que prefirió irse. Entonces, bueno, abusó de él una última vez y se fue. Pero lo dejó encadenado de los pies. Entonces, Paul intentó cortarse las cadenas con un cortaúñas que había por ahí y era un proceso bastante tedioso y lento, pero estaba dando un poquito de resultado. Justo en la mañana siguiente, escuchó a un carro acercándose y pues él obviamente estaba súper emocionado porque dijo sí, funcionó, es mi mamá que ya viene por mí. Pero obviamente no, el hombre evidentemente jamás le marcó a su mamá. O sea, lo planeaba dejarlo ahí para que se muriera de desnutrición luego por el estilo. Y eran unos cazadores. Entonces, pues como él tenía sus manos libres y la caja era un poquito alta, a como pudo, pudo sacar un poco la cabeza de la caja y empezó a gritarle a los hombres que lo ayudaran. Y los hombres como que se asustaron, así que lo apuntaron con el rifle le dijeron que saliera de la caja y aquí fue cuando él explicó toda la situación y dijo que no, que estaba encadenado, que había sido secuestrado y que lo ayudaran. Y pues cuando los hombres se acercaron, le hablaron a la policía y cuando la policía llegó le tomaron una foto de cómo estaba exactamente él en la caja encadenado para que hubiera una prueba y después ya lo desencadenaron y lo llevaron a un hospital. Sin embargo, Paul insistió que lo llevaron a un hospital en el que su madre trabajaba. Así que así fue, llegó al hospital en el que trabajaba su mamá y pues obviamente a la mamá casi le da un infarto de verlo ahí. Es la noche más larga de mi adolescencia, creo, pensando que no iba a volver. Cuando llegaste a la noticia de que estaba vivo, ¿qué fue eso? Ah, I was thrilled. I just, I just wanted to go to him and hug him, but then it turned into another nightmare when I saw his face. His nose swollen, broken, obviously broken, and then he turned to look at me, and that's when the nightmare came true. He wasn't there. His eyes were empty. There was no life. There was also no Marty. I mean, it looked like him. It sounded like him. But he was... fragile. He was... Wounded. Wounded. It wasn't my strong older brother. It was somebody else. But look at him now. I know. Look at those eyes now. It's like having him back. I mean... Look at those eyes now. Look at those eyes now. We're closer now than we have been in 30 years, I think. I always say it. Y pues más tarde los detectives le trajeron como un álbum de fotografías y fue cuando pude identificar al hombre que en realidad se llamaba Richard Alvin Osley. Paul terminó con fracturas en la cabeza, tenía la nariz rota, tenía el ojo negro de los golpes y también un diente roto. Y pues dice que todo ese proceso fue muy difícil para él porque inmediatamente lo llevaron a un pabellón psiquiátrico en el que convivía y estaba encerrado con drogadictos, suicidas, depresivos y fugitivos. Y lo metieron ahí por miedo a que por el hecho de que él había sido abusado mucho y había sido capturado por 7 días, que en un futuro él llegara a hacer lo mismo y él se volviera un abusador. Pero dice que él constantemente lo que pensaba era como que yo no merezco estar aquí, o sea, porque yo tengo que estar aquí encerrado cuando yo fui la víctima. Y pues que pensaba como que ¿qué hice yo para merecer estar aquí con todos estos locos, por así decirlo? Días después, increíblemente, Richard Osley, Peewee, se entregó a la policía. Ya había él abusado anteriormente, como había dicho, de dos niños y ya había cumplido cierta sentencia. Lo habían dejado como libre y pues volvió a hacer lo mismo, evidentemente. Le dieron 48 años en prisión. Finalmente murió un 13 de enero del 2004 por estrangulación de un compañero de la prisión. A lo largo de todos los años le envió algunas cartas a Paul pidiéndole perdón. Sin embargo, Paul dice que eran unas cartas muy falsas. Ni siquiera le hablaba de tú, sino como señor Paul y muy de usted. Y no se le hicieron unas disculpas sinceras, aparte de que obviamente le echaba la culpa a otra cosa. No sé si es responsable por los actos que él había causado. Y pues hoy en día, Paul, que tiene como 59 o 60 años, no se sabe bien su fecha de nacimiento, así que tiene alrededor de esa edad. Es una activista y apoya mucho a las víctimas que pasaron por lo mismo, ya sea de violación o algún secuestro o algo así. Sí, sí. Esto es todo. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. La box es full of earth now. Fallen leaves cover the top. Y Martin thinks about what could have happened if these men hadn't gone hunting that day. It could very well be my grave. I could very well be in this buried underneath here and no one ever knowing what happened to me. I lost my innocence. I lost the belief that the world was a good and kind place. I knew then that there was evil in the world and I was too young to know that first hand. Y les digo, él cuenta mucho su historia y la cuenta bastante detalle por si la quieren checar. Puedo dejar el artículo en el que él describe toda la historia exactamente cómo pasó. Pero pues sí, digo, creo que es un caso muy importante, muy diferente pero importante porque es muy raro que un caso termine así. O sea, dentro de lo que cabe se puede decir que es un final feliz porque él pudo sobrevivir y es algo muy raro en estos casos que la víctima sobreviva pero pues es algo increíblemente bueno. Y pues sí, digo, espero que les haya gustado el caso. Gracias por verlo y nos vemos para otro. Bye.